Está en el colegio La Alta Gracia, así es que desde ese lugar hacemos contacto con el hombre de noticias, Vladimir Paula. Adelante. Adelante, Vladi. Ok, ahí está. Es que Frank. El senador, ¿no tiene audio el video? Retorno. Ok, vemos ahí imágenes en el colegio La Alta Gracia, que está nuestro compañero Vladimir Paula, quien estará reportando. Ahorita pudimos ver que todo está transcurriendo bastante bien por ahí. Bueno, es una zona tranquila, vale decir, ¿verdad? Así es. Y ahí estaba pues el alcalde municipal. Vamos a conectar un momentito. Vamos a hacer contacto nuevamente. Así ya. Ahí está la imagen. Vamos a hacer contacto nuevamente con Vladimir. Mira, acuérdense que esto es en vivo. Él está transmitiendo en vivo en este mismo momento y por esa razón a veces hay algunos fallos técnicos que son gaje del oficio. Vamos a ver seguimiento en estos momentos. En este momento es conducido el ingeniero Olmedo Cava Romano. se dirige para entregar su cédula de identidad electoral para recibir las boletas A y R que representan el voto para el alcalde o alcaldesa y el voto que representa para los regidores. El ingeniero Olmedo Cava se hace acompañar de la candidata a la candidata vicealcaldesa por su partido. Unos nueve colegios electorales funcionan en este recinto del colegio La Altagracia aquí en San Francisco de Macorís. Recordamos que estamos en vivo en esta cobertura total de Telenor, tu voz, tu voto, elecciones municipales 2024. Concluido el voto por parte tanto del director ejecutivo del INDRI como del senador de la provincia de Duarte, estaremos escuchando algunas de sus impresiones, sus valoraciones en torno a este proceso electoral que se lleva a cabo en todo el país en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que siguen conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, telenor.com.deo. En estos momentos observamos como el director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava Romano, se prepara para ejercer el voto. Estamos en vivo en esta cobertura total de Telenor, tu voz, tu voto. El director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava Romano, quien también es el director, el presidente provincial del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Concluida la votación por parte del director del INDRI, luego entonces lo hará el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, también dentro de unos instantes. Y posterior a esto estaremos conversando con ellos sus inquietudes, sus impresiones. Estamos en vivo en estos momentos. Gracias. Se toma su tiempo, se toma su tiempo, Olmedo Cava, para elegir en estos momentos, ahí está, depositar tanto la urna A, ha elegido ya el alcalde. En estos momentos se prepara para depositar la boleta en la urna A, Olmedo Cava Romano. Ha depositado la boleta número A, que representa el alcalde, y se prepara para la R, representando el regidor. Cobertura total. Ahí está. Vamos a ver entonces, a tomar la impresión en estos momentos de Olmedo Cava Romano, luego de haber concluido este proceso de la democracia, cómo se ha sentido, cómo lo valora. Qué decir, dónde los dominicanos en el día de hoy ejercen ese proceso de la democracia consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Concluido el proceso, vamos a ver entonces qué nos dice el director provincial, el ingeniero Olmedo Cava Romano. Continuando con el proceso, ahí está, la señal en el dedo, ¿verdad?, que ya amerita, que ya ha ejercido el derecho al sufragio. Vamos a conversar con el hilo Olmedo Cava en estos momentos. ¿Cómo ha visto el proceso hasta el momento? Mira, nosotros, ahora que vamos a iniciar un recorrido por los diferentes centros de votaciones, pero los reportes que tenemos, ¿verdad?, de nuestro equipo del partido y de personas independientes también que están supervisando y observando el proceso, es que todo fluya normal y que ha habido una organización como nunca, ¿eh?, como nunca. Yo quiero aprovechar para felicitar a la Junta Central Electoral, a todos sus funcionarios, sus colaboradores, igualmente a los partidos políticos, porque esto es un esfuerzo de todos. Hay una serie de medidas que se han tomado para que esto, para que este proceso sea realmente ejemplar y sabemos que ahí, además de la Junta, están involucrados los partidos políticos. Por lo tanto, también los felicitamos a todos. Eso, Tarly, ingeniero, aquellos que todavía no han ejercido el voto. Que vayan a votar a todo el que tiene derecho al voto, a todo el que está inscrito, ¿verdad?, con más de 18 años, que tiene su cédula con derecho al voto, que acuda a votar, porque de esa manera, que vote por el candidato de su preferencia, por el partido de su preferencia, porque al final lo que importa es fortalecer la democracia, elegir las autoridades legítimas, ¿verdad?, las autoridades que han asumido, que han hecho propuestas para asumir un compromiso con el pueblo y, entre todo, contribuyeron a la mejor calidad de vida de la gente. La política, el ejercicio del poder, realmente es, diríamos, una consagración para buscar bienestar para la gente. No hay otra razón que no sea esa. De manera que reiteramos a los franco-macorizanos, igualmente a los que corresponden a nuestra provincia de Duarte, que acudan a votar masivamente por el candidato de su preferencia, pero que vayan a votar para nosotros fortalecer la democracia y luego, entonces, prepararnos para el certamen de mayo, del mes de mayo próximo. Gracias. Gracias. Fueron las declaraciones del director ejecutivo del INDRI, el ingeniero Olmedo Cava, quien en estos momentos se despide de los delegados, de las personas que están aquí, ¿verdad?, dentro de este recinto. Así que, bueno, vamos a ver, cobertura total desde San Francisco de Macorís. Tu voz, tu voto, Telenor. Elecciones municipales 2024. Nosotros continuamos. Bien, muy bien, ahí estaba la cobertura del momento en que el ingeniero Olmedo Cava Romano, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI, hacía su ejercicio del voto electoral en este día, en estas elecciones municipales. Y, al final, una exhortación, ¿verdad?, que nos hizo de que a todo el mundo que vaya a votar por su partido de preferencia, por su candidato de preferencia, pero que acuda a votar, porque eso fortalece la democracia. ¡Qué bien!